La persona o personas cuyas decisiones prendieron el fósforo que hizo estallar el dolor, es natural que aprietes la mandíbula al pensar en lo sucedido. Y tal vez parece que todo el tiempo estás pensando en lo que sucedió, o al menos la mayor parte del tiempo te pregunta si alguna vez dejarás de tener esa sensación de dolor profundo y desalineado. Esa punzante angustia que borbotea con una mezcla similar de ansiedad, preguntas sin respuesta y una sospecha de que en realidad nadie en el mundo se encuentra verdaderamente seguro. La gente está a tu alrededor, en el trabajo, en la cafetería, en la escuela de tus hijos e incluso en la iglesia, y ellos solo intentan vivir sus vidas sin darse cuenta en lo absoluto de que en cualquier momento en ti podría despertarse un recuerdo tan doloroso que sentirás como si en el mundo no hubiera más oxígeno que respirar. Pero tú eres el único afectado. Estás jadeando, sudando, y te piden que sigas adelante con esto, o que te salgas del camino de los demás. Todo lo que puedes hacer es observar fijamente las imágenes que acaban de aparecer, tomadas justo antes de que todo cambiara, y te sientes desesperado por volver a ese momento y advertirle a tu antiguo yo que lo redirija, que cambie el rumbo, que evite, que escape, que gire, y tal vez, tal vez, esto nunca hubiera sucedido. Entonces, seguramente no estarías aquí, en el desastre de la réplica y las repercusiones, dolor y pánico, sintiéndote tan frágil como la ramita más pequeña, pero tan atrapado en este lugar como un tocón de cien años. Entiendo todo eso. Como tú, yo desearía no tener una comprensión tan personal de esos sentimientos, pero la tengo. Si leíste mi último libro, no debería ser así. Conoce sobre el descubrimiento devastador de la aventura amorosa de mi esposo y del largo camino de incertidumbre por el que aún caminaba al final de ese libro. Los cuatro años de angustia infernal posteriores al descubrimiento dieron finalmente un giro inesperado hacia la reconciliación. Estoy agradecida, pero no me he visto exenta del trabajo lento y extenuante de encontrar nuevamente el camino, luego de experimentar algo que marca tu vida para siempre. Hoy lloré una vez más. No fue porque algo ande mal en mi matrimonio. La restauración es un don por el que estoy muy agradecida, pero este audiolibro no trata sobre eso. Trata sobre descubrir qué hacer cuando no puedes olvidar lo que sucedió y el perdón nos parece una mala palabra. Levantaré mi mano en este momento. Por eso lloré hoy. Si te sientes identificado con esto, entonces sabes lo horrible que es definir la vida de uno con las palabras antes y después. Y si nadie más en este mundo ha sido tan amable de decirte esto, yo lo haré. Siento muchísimo todo lo que te ha pasado. Ya sea que se tratara de un suceso o una serie de heridas que se acumularon con el tiempo porque alguien no era quien se suponía que debía ser, no hizo lo que debía hacer o no te protegió como debería haberte protegido. Tu angustia merece en un lugar seguro donde procesarla. Quienquiera que sean ellos en tu historia, sus acciones te lastimaron, te restaron y desataron una cadena de sucesos que aún te afectan mucho. Y eso estuvo mal. Esto no es un juicio contra ellos. No conozco todos los hechos de lo que sucedió y no estoy calificada para ser su juez. Sin embargo, puedo ser testigo de tu dolor. Tu dolor es real. Y el mío también. Entonces, si nadie ha reconocido esto contigo, yo lo haré. Pero, amigo o amiga, ¿puedo susurrar algo que estoy aprendiendo? Quédate aquí. Culparlos y definir tu vida para siempre por lo que ellos hicieron solo aumentará el dolor. Peor aún, esto seguirá proyectándose sobre otros. Cuanto más nuestro dolor nos consuma... ¡Gracias! ¡Gracias!